Vamos a hacer un Johnny ahogado. Si estás curioso con el nombre, quédate ahí que te va a gustar. Voy por la coctelera, por unas fresas frescas, un jugo de naranja, este de la caja está bien, un limón, voy por el azúcar y vamos a agarrar esta botellita miniatura Red Label. Voy ahora por un vaso bajo, este de aquí cuadrado va a quedar muy bien. Bien, coloco hielo en la coctelera, el vaso por encima y vamos a empezar con 5 fresas en la coctelera y le vamos a colocar una cuchara de azúcar. Voy por el macerador y ya le doy una macerada. Ahora le coloco dos dosis de jugo de naranja, uno, dos. Le exprimimos medio limón, colocamos todo dentro de la coctelera y vamos a batir. Golpecito para abrir, pero antes vamos a llenar de hielo el vaso bajo. Y con un strainer y un colador vamos a hacer la doble colada para que el líquido quede bien liso, sin nada. Ahora nuestra dosis alcohólica, con esta miniatura Johnny Walker, lo ahogamos en el vaso. Colocamos una fresa por encima, para sensualizar el drink, una pajita de papel dorada con rojo y ahí está mis amigos, Johnny ahogado. Miren que lindo que quedó, a medida que bebes la botellita va soltando más whisky. Hablando en serio, estas miniaturas las adoro, da para hacer drinks increíbles. ¿Vamos a probarlo? Sensacional mis amigos, Johnny ahogado, quedó de maravilla. Háganlo chicos, que les va a encantar. Y las miniaturas las pueden encontrar en cualquier licorería. Así que sáquenle una foto, etiqueta arroba drinkeros AL, con el nombre del drink Johnny ahogado, que la subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.